hola mis princesitas de youtube bueno hoy traigo un vídeo vale que es mi experiencia acerca de cómo busqué trabajo lo que tuve que hacer como lo conseguí vale y bueno os quería contar un poquito vale bueno empiezo porque yo normalmente nunca suelo contar mi vida personal en youtube solo lo de mi experiencia con el bullying y poco más entonces bueno yo vivía a una hora de barcelona en mi casa con mis padres mi habitación mi perrito mi gatita es todo vale mi vida y mi no vivía en barcelona centro entonces pues mis padres tienen un bar el cual lo montaron también con la ayuda de familia de la familia de mi novio y tal entonces yo trabajaba pues para ellos trabaja bueno no trabajaba ayudaba y vale porque era un bar familiar y a mi novio lo veía solo los fines de semana apuesto que trabajaba aquí en barcelona y trabaja y yo pues a mis padres pero digamos que había muchos gastos que ellos me tenían que a mí pagar y que se le hacía muy difícil poder llevar el bar adelante con todo lo que tienen que pagar pues yo me estoy arreglando la boca son 100 euros al mes me tiene que pagar el móvil teníamos que pagar la comida especial de mi perrito porque está enfermo con una enfermedad crónica tenían que pagar a la canguro de draco tenían que pagar mis caprichos porque quieras o no tengo gastos que si de ropa que si maquillaje tenía la necesidad de dinero y muchas veces ellos mismos con sus gastos pues no llegaban a cubrir lo que es el tema de la luz del bar o género porque los negocios cuesta que arranquen ya todo el mundo de solo sabe y entonces bueno pues faltaba dinero por así decirlo entonces pues tome la decisión de dejar mi casa y no vivir a barcelona con mi novio pues duro bastante duro voy a comer a separar mis padres y pues ahora mismo llevo ya cuatro meses fuera de casa y sólo voy los fines de semana me sigue costando vale pero estoy muy contenta porque encontrado trabajo y la verdad es que no me puedo quejar y ahora pues le he quitado todas las cargas que tenían conmigo y si necesitan ayuda sabe que tienen un pilar que les puede ayudar sin tener que pedirle a nadie que no sea de la familia entonces bueno mi experiencia más o menos es esa que tuve que irme de mi casa a venirme a vivir a casa de mi novio que estoy genial 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 me siento como en casa pero sí que es verdad que echo de menos mi familia y mi habitación y mis cosas pero bueno es lo que he tenido que hacer y bueno respecto a cómo encontrar trabajo yo os diría que seáis insistentes vale y que yo por ejemplo siempre era de las que pensaban que tenías que ir en persona a tirar el currículo yo tiene muchos currículum vale y de esos currículums casi nunca me llamaron la mayor opción de trabajo está por internet vale pues dejaré en la cajita de información unas cuantas páginas donde yo encontrado y bueno son infojobs que la puedes cargar en la app móvil en play store son mil anuncios que también la tenía en pre store muchas veces poniendo en google por ejemplo trabajo de cajera a madrid barcelona salen las ofertas tienes que ser insistentes y hacerlos un buen currículum poner una buena foto formal y siempre muy arregladas las entrevistas y ser como vosotros sois naturales intentar dejar los nervios apartados y ser una persona trabajadora saber estar seguros de lo que sois y para lo que vales yo estuve dos meses buscando trabajo y yo ya lo dado por perdido porque decía no voy a encontrar nunca nada pero siempre que te digan que no en un puesto de trabajo tienes que aprender que es porque ese trabajo no es para ti vendrá el indicado a mí eso me lo enseñó mi suegra y yo después de a lo mejor 60 70 entrevistas no sé cuántas pruebas y tantos currículums me llamaron de la falta de trabajo que más dilución más y de la que menos segura estaba porque si lo sabéis en mi trabajo habían una vacancia y se escribieron en ese anuncio mil doscientas veintipico personas y me seleccionaron a mí bueno eso ya lo explicaré en otro vídeo porque me seleccionaron porque me hizo mucho cariño y me vio y así quiso quedar conmigo definitivamente entonces pues siempre viene el trabajo indicado y de verdad que cuesta porque yo no sé más que nadie que cuesta pero a veces hay que hacer esfuerzos como yo hice desde tu casa de intentar mirar por un futuro y ahora la verdad es que las cosas van mucho mejor con un sueldo las cosas se ven diferente y que seáis insistentes busquéis que no os decaigáis y que si este trabajo no sale bien es porque vendrá uno mucho mejor vale que aunque estemos en crisis hay trabajo lo que hay que hacer es buscarlo y ser insistentes con uno mismo que cada uno vale para un puesto de trabajo y que no hay por qué desesperarse aunque la cosa está muy difícil vemos en un próximo vídeo chao